En esta silla, que le hemos llamado Superligera, se ha ejecutado con una estructura lo más esberta posible. Hemos utilizado un perfil de 16 milímetros y en este vídeo se ha intentado buscar un paralelismo entre lo que es la fisionomía de una bailarina profesional y la estructura de esta silla. Soy Nuria Cazorla, soy bailarina profesional de danza clásica contemporánea, inicié mis estudios en Madrid y he estado bailando aquí en Palma de Mallorca durante tres años y ahora mi idea ostia a continuar mi carrera. La producción de fotos y de vídeos del día de hoy va a tener como objetivo crear un gran impacto visual para luego poder realizar campañas publicitarias a nivel nacional y promocionar el producto. Hemos intentado combinar la estética de la silla con la estética que llevaba la bailarina en colores negros y juntar un poco lo que serían las poses de la bailarina coordinadas con la estética de la silla. Sobre todo jugando mucho con planos cortos y con detalles de las manos, de los pies, conjunto con la silla, algunos vídeos verticales que también han quedado muy bien. Y lo importante ha sido que tanto las fotos como el vídeo tienen una coherencia visual entre los dos.